¡Buena de mariachi juvenil de Colombia! ¡Buena serra, morena, selenito lindo que eres maldito! ¡Buena de mariachi! ¡Buena de mariachi! ¡Buena de mariachi juvenil de Colombia! ¡Buena de mariachi, miércoles lindos de Colombia! ¡Buena de mariachi! ¡Bueno de mariachi! Música el aplauso, amigo el aplauso el aplauso el aplauso ¿por qué? el mejor se me coge bueno, ¿y dónde estamos ahí? hoy bueno, José de verdad que es un gusto para nosotros esta Serenata con mucho cariño es parte de su esposa ¿dónde está la esponcita? y de los hijos con mucho cariño en serio porque hay fruta y es para usted con mucho gusto suena, señor bien bien ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 estamos empezando vámonos con esto bien bonito que ella te dedica y este es me nace del corazón un aplauso bien bonito que le suba a la viguela me nace el corazón me nace el corazón Pero es que no aguanto más, no es que me va a ir al destino Me cansa el corazón y el corazón no me domina Y usted es mi corazón, me quiere decir cosas Como hace poquito tiempo, si el día no estoy por usted Quiero decirle, me cansa el corazón, me da a la luz Amando me va a ser un corazón, me estoy muriendo de sed Y eso es mi corazón Y la paz es mi corazón, me quede que lo escuche De usted me he enamorado, quiero decir cosas Como hace poquito tiempo, si el día no estoy por usted Quiero decirle, me cansa el corazón, me da a la luz Amando me va a ser un corazón, me estoy muriendo de sed Quiero sentir tus pasos, tus manos, me da a la luz Pero con la mano que vengo, no quiero morir de amor Y eso es mi corazón, me da a la luz Y eso es mi corazón, me da a la luz Y eso es mi corazón, me da a la luz Y eso es mi corazón, me da a la luz Bueno, continuamos con esta canción para el reír Ellos son deliciosas ¿Cuántos hijos oyen? Cuatro minutos. ¿Cuántos hijos oyen? Cuatro minutos. Cuatro minutos. ¡Directo al corazón! ¡¿En Piscina de Estudios! ¡Visagate a las enranchas, no me trajo. ¡Aaah! Esta es parte de los oficinos. Cosimos. Resucinas. El oficina. ¡Cualía! Vuelos de las viñas para nosotros. ¡Me sorpresa de mi familia. ¡Sí! 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 ¡No me quer pusieron! ¡Muchas gracias! ¡Sí! ¡Sí! ¡No me he Óscully! ¡Nos soy yo! Se va perdiendo el tiempo Mis años se van quedando muy lejos Ya no me llevan a mi padre, no me llevan Solamente sus consejos Viven en mí los recuerdos, niños Cuando la estrella deseaba Hoy recuerdo a mi padre Que con eso sufriría Mientras una mirada Mis años se ven despacio Se lloró con calentita manza Como quería hacerle grande recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre es muy fuerte Él es muy importante Que con eso sufriría Hoy ya no quiero que pasen los años Que con eso sufriría 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 A ver A ver qué vas a decirle Es así Y esas pasarán muchos más Muchas cariño Bueno, esa canción Aprovechemos que están las cienes ahí Y esa canción se titula Como tu sangre en mi cuerpo Para ti ¡Claro! ¡Parece tu nariz! 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 Cada día que amanece Hoy yo quiero verte Con tu sonrisa de niña y tu mirada transparente A quien Dios me ha concebido el orgullo de me perretear Quiero decirle también que estaré con ti de siempre Yo no sé cómo explicarme con palabras que siento Yo no sé cómo explicarme con palabras que yo te admiro y tu espíritu El mejor padre yo tengo y a Dios gracias por tu beso Y sube seguir tus pasos porque tú eres mi hijo Toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, cada vez más a ti ya te vas No importa que nos tenemos en los años que entre tu y yo La sangre es la misma También el amor, toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego Caminemos siempre juntos, cada vez más a ti ya te vas Si la vida no se paga, yo te prometo Que en mi corazón existes como tú Salga en mi cuerpo, salga en mi cuerpo Salga en mi cuerpo y yo También con fuerza, no me sueltes, te vas a hablar Bueno yo quiero que bailes con sincero Que bailes con si es cierto Que siendo, pero que las cosas me las salga bailar por favor Porque esta canción tiene la motivación para el Rey del Hogar para que dale bien multicos y esto que dice pero saiga bailar y los copitos que se escuchen a ti hermano me diga que amo y placer que te acelera de felicidad en este día precioso te canto que dale no eres lo más hermoso que hay en mi corazón por usted te digo amor por ser buenos todos por ser el mejor padre y bien trabajador si algo te he aprendido perdóname te pido como eres amanecer hoy otro canario te voy disfrutada como así que brazos que toca el marido en este día especial no se no veremos no se sugeriremos así que en la noche por ser Itineríos hacer ir a su corazón y las pamit asil intently pagalo como así que brazos que toque el mariachi en este día de la felicidad nos senteremos besos y cantaremos felices con caras que juntas muchos más y la tabla que me parece bien bonito y lo quitamos con el show del mariachi para que sigamos bailando y ya está feliz ¡Juan! ¡Hasta! Si porque Chabela no vino, ¿cierto? Vamos a seguir Ay, ya haré Ya sabés que no te quiero saber de que eres suerte, de que eres suerte, de que eres suerte ¡Ay! ¡Juan! Pues eso se va a hacer Ay, na ver, ay, na ver de ese lugar que yo llevo ¡Oh! Bueno José, y este es el zapatón que le trajo el mariachi Juvenil de Colombia para ustedes esta noche ¿Vienes muchachos? ¡Un, dos, tres, mariachi! ¡Un, dos, tres, mariachi! ¡Palma! ¿Qué onda el carro? ¿Qué onda el carro? ¿Qué onda el carro? ¿Qué onda el carro? ¡Un, dos, tres, mariachi! ¡Un, dos, tres, mariachi! Bueno, ya vamos a invitar a a cuatro amigas de Daniel Daniel, llámate a sus amigas, ¿a quiénes? ¡Eso! ¡Va, dos, tres más! ¡Otra más! ¡Otra dos más! ¡Vengan los dos! ¡Váganse al acomodado atrás del mariachi! ¡Se van a acomodado atrás del mariachi! ¡Ustedes quieran, por favor! ¡No están! ¡Atrás del mariachi, por favor! ¡Atrás del mariachi! ¡Atrás del mariachi! ¡Ven! ¡Ven! ¡Atrás del mariachi! ¡Atrás del mariachi! ¡Yo también! ¡Atrás del mariachi! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Yané con el esposo! ¡Sí! ¡Oye aquí el cabrón! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 No soy un pelotado, yo soy un pelotado, yo soy un pelotado, yo soy un pelotero, yo soy un pelotero, yo soy un pelotero. Vamos a ver muchachas, al frente, al frente, al frente, por favor. Chicas, al frente de cada variante, mirándose al frente, al frente, mirándose ahí frente al frente, eso es lo que pasa con las papitas. Cha, 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 cha. Un, dos, tres, manichí. Aplausos Te digo, ahí, ahí Te diré Se acabó Muchas gracias a todos ustedes O sea Eso es un recordatorio Fue el nombre, no me pasa Bueno Todo el recordatorio de parte de la decimia de Marachi Buenil De Coloquia para usted Para que se acuerde de nosotros y obviamente para que se acuerde Que le vamos a dar otra canción Y le vamos a dar otra canción Y le vamos a dar otra canción Bueno, ¿cuál canción quieren escuchar? ¿Quieren escuchar algo de popular, música popular? ¿Cuál es el que salió? ¿Cuál es el que salió? A ver, ¿El Aventurero? ¿Cuál es el que salió? ¿Cómo? ¿Directo al corazón? ¿Cómo? ¿Directo al corazón? No, 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 no Ya cantamos la de la hija Por ahí está murió el amor Si se fue, se fue ¿La hermana? Sí ¿Cuál tienen? ¿Algunas que quieran otra de otra? ¿Qué no sea otra de Pepe Aguilar? ¿Qué es que esa nueva tenemos? ¿Cuál? ¿De Cristiano, ¿verdad? ¿Les gusta? ¿Alguna de Cristiano? Bueno, que mi hermano del alma participa en todos los hermanos Amigos Todos los hermanos, amigos Amigos Venga a vuestra madre Davines Bueno, ya estamos dos Vamos a hacer más ¿Ahora sí? ¿O falta alguien más? ¿Hay cada uno? Se nos perdió Se escapó Bueno, y con esta canción se despide su mariacho juvenil de Colombia Amigo, y esto que dice así ¿Cuál es mi hermana del alma? ¿En el mente del amigo? ¿Qué es la familia? ¿En la de estar siempre conmigo? ¿En la de estar siempre conmigo? ¿En la de estar siempre conmigo? No preciso ni decir Todo esto que quiero Eres por mi sentir Eres振a оmigo No necesito ni decir No es todo que viva Pero no sé si sentir Eres tú, mi gran amigo Un aplauso muy fuerte y muy bonito Señoras y señores, te doy buenos días Mil felicidades, feliz 20 años Te toca muchísimos más Que mi Dios te bendiga Y a todos espero verlos en una próxima oportunidad Hasta luego Gracias